Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a por fría como tú no hay otra igual Olé, 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 olé a rocío yo quiero volver a cantarle a la vieja fe Por un olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vida y con fe, por un olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vida y con fe, por un olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vida y con fe, por un olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vida y con fe, por un olé. Olé, 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 olé. Gracias por ver el video.